Y debido a las constantes lluvias se han incrementado los accidentes de tránsito que han sido protagonizados por motoristas. Bomberos municipales departamentales se encuentran en alerta debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado los últimos días y principalmente hablando de motoristas debido a que en las rutas principales se han registrado estos incidentes. Bueno efectivamente en el caso de accidentes en motocicleta que al final a nivel nacional son muy frecuentes. Bomberos municipales departamentales cubren aproximadamente 15 motoristas accidentados diariamente pero en su mayoría pues presentan golpes leves y no amerita ser trasladados a algún centro asistencial. Sin embargo es importante que pilotos de este tipo de vehículos tomen su consideración al manejar con mucha prudencia ya que en ocasiones pues el abuso de la velocidad es uno de los factores o de las cosas que ellos realizan. Muchos motoristas que han fallecido en su mayoría no utilizan casco y el trauma que reciben en el cráneo pues es muy severo y eso provoca que las personas fallezcan. Y también pues tomar su consideración ya que pues en algunos sectores hay lluvias y el agua en el asfalto o en el pavimento pues tiende a hacerlo más resbaloso y más peligroso y por eso es de que hay muchos motoristas que derrapan sobre la cinta asfáltica. Y pues obviamente en su mayoría pues reciben o resultan con lesiones considerables pero para ello también como reitero es necesario utilizar el equipo protectivo ya que las coderas y rolleras minimizan los daños que pueda recibir al momento de sufrir un perca.